¿Cuál es el estado de salud del nuevo mester? Bueno, pues el estado de salud del nuevo mester es bueno. El estado, digamos, de adaptación a la crisis, pues como todo el mundo, ¿no? Ha habido un bajón importante, de más de un 30% con respecto al año pasado, cuánto número de actuaciones. Pero bueno, ya tuvimos hace muchos años otro bajón de este tipo y luego las cosas se adaptaron al refranero, ya que nosotros somos un grupo que bebe en la tradición y nos acogemos a la esperanza de que siempre que haya llovido ha escampado. Pues el proyecto es este, vamos a ver cómo se desarrolla este año, por seguir dando conciertos, porque la verdad lo que sí que hemos notado es que cada vez que damos un concierto allá donde vamos se sigue llenando, a la gente le interesa y vamos a ver si nos podemos plantear una gira de invierno para ver el estado de salud de nuestro propio público en los precintos cerrados, que es donde es más duro porque hay que pagar entrada. No terminar, no, en absoluto. Y aparte de todo, bueno, tú me preguntas por el mester y por el mester de contexto, pero afortunadamente viene una generación joven detrás también que está haciendo un trabajo muy importante y que ahí queda. No corre peligro la música tradicional. Lo que está muy mal es el mercado, es decir, es muy difícil divulgarla si no hay gente que te contrate, pero eso es otra cosa, eso no tiene nada que ver con el estado de salud de la música tradicional. La industria discográfica, tal y como la hemos conocido hasta ahora, está muerta, o sea, ha desaparecido. La gente cada día compra menos discos porque es mucho más cómodo meterse en cualquiera de las páginas de Internet que te los deja escuchar o bajar legalmente, quiero decir, que ahora mismo hay, yo qué sé, páginas como Spotify, o como YouTube, que tú puedes escuchar y bajarte cosas con absoluta legalidad porque esas compañías pagan los derechos de autor a los artistas, etc. O sea, es una manera diferente de concebir la música que aquella de ir a la vieja tienda a comprarte un disco. Pero, claro, eso te impide a veces lanzarte a hacer producciones que sabes que no van a tener más salida que los discos que vendas tú en tus propios conciertos y que es ahora mismo posiblemente el único camino que los artistas tenemos para difundir nuestras creaciones si dejamos aparte Internet. Pero, vamos, Internet es una realidad y negarla sería absurdo y darle la espalda sería mucho más absurdo. Nosotros tenemos un público muy diverso, tenemos mucho público joven, pero no nos engañemos que la mayoría de nuestro público es de generaciones parecidas a las nuestras y, sobre todo, en determinados medios, el medio rural, etc., pues el acceso a Internet para estas personas es bastante utópico y eso a nosotros en ese aspecto sí que nos perjudica de una manera muy especial. Yo recientemente decía un periódico local que creo que ha pegado un arreón, se hacía textualmente esta aseveración muy importante. Segovia, por los recursos que tiene de habitantes presupuestarios o de infraestructuras, hace cosas absolutamente impensables y está a un nivel que es que la gente se sorprende cuando viene y te dicen cómo podéis mantener un festival de cine como Muces, cómo podéis tener el Titirimundi, el Festival Fall, toda la serie de manifestaciones anuales que hay, además están variadas, el Festival de Música Contemporánea, que es absolutamente banguardista, la Semana de Música Diversa, que... La ansiedad está en movimiento todo el año y, especialmente en verano, a partir del mes de abril, que empieza la Semana de Música Sacra, a partir de ahí es un sinvivir. Es que montan el escenario, las empresas de alquiler de Camerino, todo esto mueve un montón de puestos de trabajo, o sea, la gente piensa que la cultura es un lujo y no lo es, en absoluto. Aparte de que es una industria que ennoblece a una ciudad, es un potencial económico de gran interés. Pues me solidarizo con todos estos manifiestos que están haciendo en defensa de la población periodística, que fue mi primer trabajo en un viejo periódico cuba aquí en Jehovia, que era el diario de Castilla, allá por los años 70, y os deseo lo mejor en esta aventura que tenéis con Zoquejo.